Compramos esta pulserita de 30 dólares solamente para poder hacer esto. ¡Wahoo! Los mejores 30 dólares de nuestra vida. Este es el mundo de Nintendo en Japón. ¡Wahoo! ¡Here we go! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Día muy emocionante, lo han visto en el título de este video. Estamos en Universal Studios en Japón, en la ciudad de Osaka. Y hoy vamos a conocer el nuevo parque de Nintendo. Esto me tiene muy emocionado. Este parque, a ver, lo anunciaron hace ya varios años que lo estaban haciendo. Luego cayó esa situación del planeta. Y hasta marzo de 2021, hace año y medio aproximadamente de cuando grabo este video. Ya lo abrieron, ya declararon como tal. Pero hasta recientemente Japón empezó a admitir turistas. Entonces hasta ahorita se pudo venir a conocer y ¡Wahoo! La verdad estoy muy emocionado. Vean, justo ahorita estamos por la zona del parque de Harry Potter. Y juntito está el nuevo de Super Nintendo. Aquí es donde tú haces válidos tus boletos de pase express. Llamémosle. Que por cierto, precios. ¿Cuánto cuesta venir acá? A ver, la entrada general al parque te cuesta 9000 yenes. Que al cambio de al día de hoy son como 75 dólares. Y luego el express pass, así el pase para que entres rápido a las atracciones. Te cuesta 11000 yenes. Que estos son como 90 dólares, algo así, al cambio del día de hoy. Entonces sí, como tus 160, 170 dólares venir al parque con el pass express a las atracciones. Solamente de Mario Bros, solamente de Nintendo. Entonces sí es cariño, pero a eso viene uno a estos parques, ¿no? Pues bueno, vamos, vamos. Ya la gente, vemos que muchos están usando sombreritos curiosos. El sol está tremendo. La emoción está a tope. El parque de Mario Bros, bueno de Nintendo en general nos espera. Vamos a darle. Listo, hemos llegado. Ya se siente la emoción. Ya vemos referencias por todos lados. Miren, miren en el piso, ¿eh? Desde que vas entrando, ¿ok? Desde que vas entrando es como si fueras acumulando puntos, vean, ¿eh? 200, vas avanzando acá. 400. Miren a mi carnal, ¿eh? Miren a mi carnal, ¿eh? Miren a mi carnal, ¿eh? Eso es tu, ¿eh? ¿Cuántas veces al día hace eso mi carnal, eh? Unas 3,500 mínimo, mínimo. Aquí ya empieza la musiqueta. Miren, si quieres tu foto, así con el letreo de Super Nintendo. Hay una fila, pero vean esta fila, vean. Trámbale hasta allá atrás. Y lo que me da risa es que la gente sabe que hay una gran fila y se tardan. O sea, vean eso. Y hasta le va a pedir a su amiga, sí, enséñamela y tómame otra. Se tardan y es un filón. Y bueno, para pasar ya como tal, tienes que atravesar este túnel. ¡Uf! ¡Oh! Ah, este es como el castillo del Nintendo 64. Sí, ¿no? Sí, 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 eso. Entra, entra. Te arrestan por chistosito. Sí, 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 miren. Ahí entras a ese mundo del cielo, te puedes meter a los cuadros. ¡Oh! ¡Qué hemos... ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Se mueve! ¡Vean cómo se mueve! ¡Wow! Oigan, estoy anonadado, ¿eh? Es que qué movimiento en todos lados. Calen, calen, calen. ¡Wow! Oye, qué cool. Ahí está la fila para que tomes tu foto con la princesa Peach. ¡Wow! Mis aplausos a las personas que trabajan de botarga, ¿eh? De verdad. Sí, está duro, está duro. Es que, ¡wow! Cada detalle está súper bien cuidado, miren. Las plantas carnívoras moviéndose. Las monedas flotando en el aire, ¿ok? Flotando y girando en el aire. Las conchas, ¿no? Verdes yendo de un lado para otro. ¡Qué! Vean, le hago así. No me deja. ¿Eso saben por qué? Porque te venden unos relojitos estos, vean. Estos relojitos te los venden. Y pues tienen algún código ahí que, en este tipo de atracciones interactivas, suena. Vean, acá el buen Yayo se va a comprar un relojito para interactuar. ¿Qué vas a comprar, el de Mario? El de Mario. Y cada relojito de estos cuesta 3,800 yenes. Que, al cambio de hoy, son como 30 dólares. Está caro, ¿eh? De M&M's. Traes a tus cinco hijos. 150 dolaritos para que cada uno tenga su relojín. Yayo está feliz con su relojito. Eso. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ey! Qué calor, ¿eh? Esas gorras. Qué calorón. Eso. Sácale jugo a esos 30 dólares. Órale, chamaco. Para exprimir los 30 dólares. Y, ok, vamos a hacer la experiencia de Mario Kart. Miren, no está tan mal la fila. 60 minutos de fila es bastante, pero si viene solo de a 20 minutos. Nosotros compramos el Express Pass, entonces está bueno. Miren, el uniforme de Mario Kart. Wow. Uy, vean. Ahora sí, pasamos. Valió la pena comprar el Express Pass para este, la verdad. Vamos pasando. Ahí está Bowser. Oh, qué temible. Qué temible, Bowser. Que ahora, lo rico en estos escenarios de hacer una fila es que al menos te refrescas, porque si el calor allá afuera está, pero groseramente pesado. Ahí están los trofeos, vean. Los trofeos del Mario Kart. Wow. ¿Cuál es su copa preferida del Mario Kart? A mí me gusta la del hongo. Vean, ya a punto de entrar. Te dan una gorrita. Te la pones así. Qué óvole. Y, ya atravesando esa puerta, ya vamos a estar en la atracción. Acá están, miren, todos los trajes. Y, bueno, ya desde aquí ya no se puede grabar. Entonces, ahorita les cuento, ahorita les cuento cómo fue. Oh, concluyó. Wow, marea un poquito, eh. Marea un leve, no lo negaré. Pero está buenísimo. Básicamente vas en el carrito, te ponen un visor en la gorra que nos dieron, se pega como un imán y ahí tú vas viendo como si fuera una pista de Mario Kart. Pero, obviamente, tiene elementos reales. Entonces, tú vas disparando conchas y vas acumulando puntos. Es como una competencia. Estuvo muy bien, sobre todo muy bien hecho. A mí me flipa cómo, pues, realmente la visión de todos era diferente. Porque cada quien dispara sus propias conchas, le da diferentes concursantes. Está muy bien. Y, bueno, obviamente sales por la tienda de regalos, como siempre en estos sitios. Y, miren, puedes comprar cosas muy cool, eh. Te compras tu conchita, tu conchita azul para darle hasta adelante. Oh, tu carrito. Este está bien chido, este está cool. La banana, obviamente. El cañón. Una diademita de Luigi. Una gorra acá de Mario. Una mochilita. Un llavero. Peluches, obviamente. Peluches de todo tipo, del personaje que se te antoje. Anememen, yo quiero un peluche de Bowser. Miren eso. Ropa, juguetes. Sí, mira, lo que se te antoje, ¿ok? La intención aquí es hacer cosas bien cool para sacarte tu dinerito. Estuvo muy bien, ¿no? ¿Te gustó? Me gustó bastante. Bueno, vamos, vamos a lo que sigue. Yayo, por favor, presúmenos tu uniforme, miren ya. ¿Qué tal? Te sale re bien. Yayo sí es re fan, eh. El carnal puede pasar Mario, el primero, o sea, el juego original Mario World. ¿Qué, cuál es tu récord? ¿Como tres minutos? ¿Algo así? ¿Diez minutos? Veintinueve segundos. Veintinueve segundos. Ah, no es cierto. Pero tenías un truco para pasarlo bien rápido, ¿no? Te agarras todas las flautas, te vas hasta el último nivel y ya te pasas el castillo de Bowser. ¿Cuánto tiempo es eso? Pues yo creo que tal vez dos minutos, tal vez. Dos minutos. Dos minutos es su récord, eh. ¿Cuál es el récord de ustedes, perros que se hacen llamar fans? Bueno, ahora vamos a entrar a la aventura de Yoshi, ¿ok? Vamos al de Yoshi. Para este también, por suerte, tenemos el Paz Express. Y venga, pasemos, pasemos a la experiencia de Yoshi. Vean, acá es la atracción. Son estos carritos de Yoshi, básicamente. Este es como más para niños, yo intuyo. Creo que pasamos y ya, ¿no? Oh, no. Ah, no, de ahí. Oh, oh, no. Ese. Oh, súbete, súbete. Oh, creo que aquí no me han dicho nada de la cámara. Pues aquí yo creo que sí puedo grabar. No me han dicho nada. O sea, me vieron con la cámara y no me dijeron nada. Entonces yo creo que sí puedo grabar. Eh, ok. A ver, este, yo me imagino que será nada más un paseo, ¿no? Es un paseo. Es un paseo por el parque. Vamos a agarrar sol duro, eh. Un paseo por el infierno. Por el... Sí. Vamos a agarrar sol duro, eh. Ah, sí son... Ah, bueno, y tenemos unos botones. ¿Qué hacen estos botones? Ah, está cool. Ok. Ey, qué cool. Pasamos acá. ¿Cómo hace Yoshi? A ver. Yoshi hace... Yoshi. Yoshi. O si no hace, nada más como... Algo así hace, ¿no? También cuando se enverga. Cuando se enverga hace así. Pues sí, es lo que es. Simplemente dar el paseito. Disfrutar de todo el escenario que la verdad está muy, pero muy bien hecho y... Pues pasarla bien. Disfrutarla. A gozar, a gozar. Días felices, días calurosos y felices. Agradable, lindo simplemente dar un paseo. Lo que sí mucho sol, eh. Yo rogaba porque no se descompusiera eso porque no quería quedarme atorado en tremendo solazo. Vean, este es el restaurante temático. Donde, eh, aparentemente te hacen, por ejemplo, vean. Una hamburguesa, así con el pan. La estrella y la rosa, así, ok. Te ponen a Mario Bros ahí. El postre. Se ve que está muy cool, ok. Se ve que está muy cool, pero... ¡Holo, Borgo! La fila. La fila está tremenda. Ahorita decidimos si nos rifamos porque... Porque si, el filón está... Está tremendo y el calor está intenso. Venga, Yayo. Ahí está. A ver, venga. Eso. Treinta dólares para hacer ruido. Treinta dólares para hacer ruidito. Aquí mi amiga no pagó treinta dólares, entonces no hace ruido. Y bueno, en adición a las dos atracciones principales, ¿no? Que es la de Mario Kart y la de Yoshi. Hay tres jueguitos más, ok. A los cuales solamente puedes entrar si tienes tu pulsera. La pulsera que Yayo compró, ok. El brazalete. Por suerte, dejan entrar a dos por pulsera. Entonces, yo voy a estar entrando con Yayo, eh... Con la que él compró. Así que bueno, eh... Vamos. Vamos a verlos. Estos son más como jueguitos. No son atracciones. Son como juegos. Ah, pues vamos. A ver, Yayo. Desbloquea nuestro pase mágico. ¿Qué, qué? Los azules. Los azules. Los azules. ¿Cuándo? ¡Ah! 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 Vean, entonces. Como funciona, es básicamente así. Yayo le va a pegar. ¡Sí! ¡Sale! ¡Agarra la flor! Y ahora tenemos que quemar estos boquetes. ¡Quémalos, quémalos, quémalos! ¡Quémalos! ¡Sí! 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 Y ahora vamos a un laberinto. Es esto. A ver, Yayo. Listo. Tenemos entrada. Tenemos entrada. ¡aaah. ¡Oh! ¡Oh! Bowser, el juego clásico. ¡ betseyado. Oh, no! ¡Oh, no! Ok, la bombita aquí. Ah, este está cool. Oh. Ok, sí, está muy grande esto, ¿eh? Muy grande. Llegas eventualmente acá como a otro juego. Ok, a ver, ya viendo esto, tal vez sí vale la pena gastar 30 dólares. Ya estás hasta acá, ya gastaste de más. Creo que sí, ya viendo esto, sí vale la pena gastar tus 30 dólares. Buena inversión. Más que un gasto, una inversión. Ah, pero vean, hay algunos juegos en los que solo puede participar el que tiene el reloj. Por ejemplo, en este solamente dejaron a Yayo y ya entre Yayo y el carnal que trabaja acá, pues armando el rompecabezas. Venga, Yayito. Venga, Yayito, sí se puede. No, ¿cómo? ¿Te falta? No, ahí. Soplándole todo a Yayo. A la vuelta, Yayo, a la vuelta. Rápido. Eso, verga, muy bien, muy bien. Oye, estuvo activo ese, ¿no? Yayo es un niño feliz en este momento, muy feliz. Eso me encanta que, a ver, pues obviamente los fans de Mario son fans de los videojuegos y me encanta que incorporaron videojuegos a toda la experiencia. Está muy cool. Ay, a ver, descubrimos algo interesante. Este de aquí es como el juego oculto, el juego secreto. Pues para entrar no basta solamente con tener la pulsera, ¿ok? Como la que tiene Yayo, sino que tienes que juntar puntos, juntar tres llaves. Entonces, chequen. Básicamente, aquí escaneas tu pulserita. Y, miren, ahí está Yayo, es Mario. Y tiene dos llaves. Le falta una para poder jugar el juego secreto. ¿Qué habrá adentro? ¿Qué habrá adentro? ¿Por qué tanta emoción? Pues juguemos más para que puedas ir, ¿no? Ah, miren, esta otra actividad está padrísima. Tienes que pegarle. Ahí va la concha y tienes que pegarle justo cuando va ahí. Y así te ganas la tercera llave para poder entrar al juego final. Este, vean, es como un casino, ¿no? ¡Guau! Ah, no, pues sí son muchas las actividades, ¿no? Sí, comprar la pulsera es la opción, ¿ok? En muchas de Universal la verdad es que nada más es como interactúas con ciertas cositas aquí. Pues creo que sí te pierdes de bastante si no tienes la pulsera. Así que, pues a gastar los 30 dolaritos extras, así como le hizo el buen Yayo. Yayo fue sensato. Pues Yayito logró conseguir las tres llaves, así que pudo entrar al juego final. A mí me dejaron entrar a ver nada más, no pude jugar. Estuvo bien chistoso porque yo estaba así como viendo y llega la trabajadora y me hace así como de que para atrás y yo, ¿qué? Divertido, es como un jueguito ahí, la verdad está muy cool, ¿eh? La verdad muy cool. Repito, me encanta cómo incorporaron los videojuegos a la experiencia de Mario, ¿no? Pues es lo que es, está muy bonito, está muy cool. Pues amigos, amigas, así la experiencia por el parque de Nintendo, el parque de Mario Bros en los estudios Universal en Japón. La verdad está muy cool, muy bonito. Me encantó que se cuida cada detalle. Pero ¿saben quién lo disfrutó más? Yayito. Mario Bros. Yahoo. Yayito lo disfrutó, pero como los grandes. La verdad me encantó sobre todo la ambientación que le ponen, toda la merch que te venden. Me gusta, me encanta y escuché por ahí que ya están trabajando en uno de estos para ponerlo en América, en Estados Unidos. Creo que de igual manera será todo, todo un exitazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Espero que les haya gustado, que les haya divertido. ¿Cuál fue su parte favorita? Pónganla abajo en los comentarios. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós. O como dijera Mario. ¡Woohoo! ¡Yéjoo! Le sale mejor a Yayo, mucho mejor. Lo tiene bien, eh. Lo tiene bien este mensaje. Adiós.